Bueno, mi nombre es Nicole, tengo 23 años, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y bueno, yo me dedico a una de las áreas de la electrónica que es la biomédica. Estoy trabajando en una empresa que diseña dispositivos médicos implantables, algo así parecido como los marcapasos. Bueno, yo elegí estudiar Ingeniería Electrónica porque desde muy chiquita ya me gustaba la ciencia, todo lo que tenía que ver con la tecnología y demás. Y bueno, así fue como terminé en Electrónica, un poco por la idea de querer desarrollar dispositivos que usemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, algunos proyectos que para mí estuvieron interesantes y te acercan un poco a la electrónica es, me acuerdo una vez hicimos una radio FM, como todos tenemos en nuestro auto, en nuestras casas, que me pareció muy interesante porque a veces nos preguntamos, ¿y qué tiene eso ahí adentro y cómo se hará? Entonces la hicimos entre todos, entre el grupo de clase y bueno, logramos captar una señal de un audio y transformar, que salga la música. Eso me pareció que estuvo muy bueno. Bueno, me fui a Intercambio, sí, me fui a Vigo, que es una ciudad de Galicia, España. Bueno, me fui sola, que eso lo recomiendo mucho. Me pareció muy enriquecedor, tanto lo personal como lo académico. Un poco también hablando de Ingeniería, ves, te centrás en otras también carreras, que está bueno. Yo pude hacer materias de otras ingenierías que capaz que acá no hay. Lo que creo que define a un buen profesional de la electrónica son varias cosas. Creo que algunas claves son el saber trabajar en equipo, el poder estar abierto a opiniones de los demás, saber trabajar con profesionales de otras carreras, que va a pasar mucho. Y una cosa que veo muy clave también es el ser creativo y tener esa capacidad de innovar y todo el tiempo no quedarte con lo que ya existe, sino de, bueno, se me ocurrió esto, pero ¿qué pasa si le agrego esto? Y ahí van saliendo cosas nuevas, porque también te puede pasar que quieras trabajar en una empresa o que quieras hacer tu propia empresa. Entonces, también creo que la UCU y la carrera en sí te dan muchas herramientas para eso. Y, bueno, más allá de estudiar en sí la técnica o de electrónica, si yo tuviese que emprender, ¿cómo emprendo? Si yo quiero ir más allá y ponerle creatividad a mi proyecto y ser innovativo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿con quién me puedo contactar? Creo que eso es muy valioso después, cuando salís a la vida profesional. El consejo que le daría a los nuevos estudiantes de la carrera es que, bueno, aprovechen de alguna manera todas las actividades y todas las oportunidades que la carrera te ofrece, porque uno al principio capaz que no se da cuenta, pero después valen mucho la pena y te sirven mucho para después aplicar. Siempre te estás acordando de algo, de, bueno, esto lo vi. Y, bueno, participar de todo, que a veces uno se queda solo con las clases, pero lo extracurricular también está muy bueno. Y una cosa que valoro mucho, que yo también me aproveché de eso, y es trabajar todo el tiempo con profesores que tienen grandes carreras de investigación y que uno capaz que no se da cuenta qué cosas se pueden hacer, en mi caso en ingeniería. Y, bueno, aprovechar que tenés gente muy crack cerca y, bueno, enriquecerte un poco de eso también. Gracias. Gracias.